Música Música Obviamente la política preventiva en las empresas, tanto en pymes como en micropymes, se ve afectada cuando la situación actual es de crisis. Todas las empresas hacen menos inversiones en todos los aspectos, por lo tanto en prevención también, pero no creo que ninguna empresa, sea pymes ni micropymes, deje de comprar un EPI ni de hacer su evaluación de riesgos por tener menos gasto en la empresa. Sí que hay diferencias entre las empresas más grandes y las más pequeñas y en estas situaciones todavía más. También conseguir alternativas, como hemos hecho en Edima, de presentarnos al bonus malus, que es un incentivo sobre las primas de las contingencias profesionales, ha hecho que podamos invertir muchísima más cantidad de la que teníamos previsto en aspectos y en mejora de nuestra política preventiva. Sí, creo que el cambio normativo es algo latente en todas las reuniones respecto a prevención de riesgos laborales entre todos los profesionales y colegas. Y es algo que en un principio sí tiene su base, sería obviamente mucho más fácil para todos los profesionales y todas las empresas que los requisitos y los registros sean simplificados, y eso se hace a través de la normativa, pero también es cierto que cuando hay una norma casi siempre todos queremos cambiarla del tipo que sea. Sí, hay mucha normativa y muy dispersa, y obviamente lo mejor sería que estuviese más concentrada y quizá que nos llegase más pulida y más filtrada toda la normativa al respecto. Pero creo que casi más que hacer hincapié en esto, el mayor esfuerzo deberíamos hacerlo en políticas preventivas y no tanto en normativa. Y sobre todo, una vez que ya la normativa está en la calle y la estamos aplicando, deberíamos esforzarnos también en que hubiese mecanismos que hiciesen llegar esa información y que nos informasen sobre todo a las pymes y a las pequeñas empresas de cómo poner en práctica esa normativa. El esfuerzo, por lo tanto, para mí debería estar en que llegase la información. Muchas pymes no saben y que puede haber varios sistemas alternativos para gestionar la prevención. El usado mayoritariamente, yo creo que el 80% de las empresas así lo hacen, es el servicio de prevención ajeno. Sin embargo, existen también los servicios de prevención mancomunados, servicio de prevención propio e incluso para los autónomos de pequeñas empresas pueden asumir ellos mismos la prevención. Esto no se conoce y el desconocimiento hace que no se esté utilizando. Sería muchísimo más fácil, sobre todo muchísimo más económico para muchos empresarios que esto se conociese. Para mejorar legislativamente la prevención de riesgos laborales, principalmente deberíamos incidir en aspectos como la coordinación empresarial. Ahora mismo se le puede exigir o de hecho se le está exigiendo lo mismo a un autónomo con asalariados que a una gran empresa cuando es concurrente en un centro de trabajo. Obviamente la diferencia es muy grande en cuanto a medios y no así en cuanto a las exigencias. Esto es un aspecto muy importante que debemos replantearnos y deben replantearse los legisladores y obviamente deben existir más diferencias. No es lo mismo los riesgos que podemos tener una empresa de consultoría que los que puede tener, por ejemplo, una empresa del sector transporte u otro sector. Ahora mismo las diferencias solo se miden en cuanto a si estás en el anexo 1 o no estás en el anexo 1. Yo creo que debería ser más gradual y existir más diferencias según el sector de actividad y los riesgos que tú puedas tener. La ley de sinestralidad laboral aborda la dispersión de ámbitos jurídicos. Al margen de cambios normativos y de que pudiese ser o quedar más definida toda la normativa, como dije antes, creo que lo que debemos hacer especial hincapié es en aspectos preventivos, en prevenir esa sinestralidad más que luego en pautar qué hacer una vez se ha producido un accidente. Ahora mismo estamos viendo que el índice de sinestralidad ha bajado respecto a los últimos años. Podemos entrar en debates de por qué, si es que ahora mismo hay menos trabajadores u otras circunstancias que puedan hacer que la variable significativamente no sea un resultado de una mejor prevención. En las empresas yo creo que sí que lo es, que hemos mejorado muchos aspectos en los últimos años, incluso en las pymes también, pero que hay que seguir haciendo ese esfuerzo en información y formación y sobre todo en aquellas empresas donde ahora mismo se produce más sinestralidad, que sigue siendo la pequeña empresa. Un tercio de los accidentes que se están produciendo se hacen en empresas de menos de 25 trabajadores. Por lo tanto aquí es donde debemos hacer el foco máximo cuando el 80% de la población activa de este país sigue estando en pymes. Las competencias estatales y autonómicas están en continuo debate, no solo en lo referente a la prevención de riesgos laborales, sino a nivel generalizado ahora mismo en España. Entonces yo creo que el transcurso del tiempo será el que nos haga ver si realmente hay una uniformidad en este aspecto y nos regimos por la legislación estatal antes que las 17 reglamentaciones diferentes que pueden venir de las comunidades autónomas. Obviamente una homogenización de la normativa es más simple para una aplicación real y más efectiva. Por lo tanto todo lo que sea dispersar y reglar de forma diferente creo que enrevesa un poco el llevarlo a cabo y a la realidad. Certificarse en un sistema de gestión de la prevención es la manera de tener un reconocimiento internacional dependiendo del organismo por el cual te certifiques. Además de esto obviamente ayuda a implantar la legislación. Por lo tanto nosotros desde hace ya muchos años, desde 2008 en Edima, hemos visto la necesidad de tener esta certificación de nuestro sistema de gestión de la prevención y estamos certificados y acreditados en la OSAS 18.000. Bajo mi punto de vista, entre OSAS, las directrices de la Unión Europea o de la Organización Internacional de Trabajo, nos quedamos con la OSAS. Edima, como decía anteriormente, estamos certificados desde el año 2008, una de las primeras empresas en España que obtuvimos esta certificación y creemos que además de ese reconocimiento internacional que sí te da la OSAS frente al resto de normas es muy importante. Pero también es muy importante porque además también te ayuda a que todos los registros, a todos los requerimientos que exige la ley los puedas tener de forma mucho más organizada. Además de esto, obviamente te abre las puertas para abrir con otras empresas que igualmente están muy concienciadas de trabajar con unos estándares de calidad y por lo tanto son exigencias para concurrir en licitaciones y para trabajar con grandes empresas. Esto abre puertas. Por lo tanto yo creo que debemos concienciar a grandes, pequeñas y medianas empresas para que acrediten sus sistemas de gestión de prevención sin que piensen que es algo muy burocrático o algo que me va a dar más trabajo. No, esto está pensado para que elimine trabas y para que te ayude a plasmar la legislación en tu día a día como empresa. Además, si optas por OSAS puedes integrarlo en un sistema general de calidad, integrando las normas ISO 9000 de calidad, las de medio ambiente y las de prevención en un único sistema. Por lo tanto para mí es la mejor opción, la de OSAS. Por ejemplo, en el tema de visitas, que es muy difícil de hacer llegar a las visitas que vienen a nuestro centro de trabajo, que conozcan las normas de actuación en caso de emergencia, se nos ocurrió la idea de, en la propia tarjeta que tienen que portar mientras están en las instalaciones, en la parte de atrás, ponerle esos consejos básicos. Entonces, creemos que es una muy buena práctica de prevención. Pero hacemos otras muchas, como por ejemplo ahora un procedimiento que hemos desarrollado de homologación de proveedores, que lleva implícito toda la documentación necesaria para el tema de cumplimiento de coordinación de actividades empresariales, que dicta la norma. Además, por ejemplo, en temas de seguridad vial, nos encontrábamos que nosotros por nuestra actividad tenemos muy bajo índice de sinestralidad, pero aquellos accidentes que teníamos hemos visto que la mayor parte, más del 90%, son en desplazamientos, tanto en itinere como en misión. Por lo tanto, el reto de prevenirlos es más difícil, si cabe, y se nos ocurrieron diversas campañas de sensibilización de medios de transporte y también hicimos alguna formación a este respecto, acompañada de cartelería y de mensajes recordatorios, sobre todo en determinados momentos importantes de que cambiaba la meteorología o las situaciones de conducción de vídeos que sensibilizaban hacia esta prevención. Además de temas de seguridad vial, hacemos especial hincapié en temas de salud y nutrición relativos a dolores de espalda, que todos los que trabajamos con pantallas de visualización de datos con PVD más de 8 horas o al menos 8 horas, sabemos que es muy importante cuidar. Hacemos formación a este respecto, no solo teórica, sino también práctica, que es muy importante. ¡Gracias!